¿Qué capítulo de Marines finge ser leal al emperador? Los llamados fantasmas del imperio aparecen como leales en los registros imperiales. ¿Por qué no son descubiertos? Este capítulo tiene un pacto con miembros de la legión alfa. Los fantasmas les proporcionan secretos únicos que estos herejes necesitan para sus misiones, y la legión alfa, a cambio, se infiltra y modifica los datos existentes sobre el capítulo. Por ejemplo, cada vez que alguien desea consultar el mundo capitular, los colores y emblemas de los fantasmas, estos cambian y los hace imposible de ser rastreados. Además, los legionarios vigilan a cualquiera que sospeche de la lealtad de los fantasmas, los eliminan si los consideran una amenaza para sus aliados. Por cierto, los fantasmas consiguen esos secretos de un señor de la transformación de Zensch al que sirven.